Música Nosotros como municipio, al coordinar con la directora del parque, también hemos procedido a ver el cumplimiento de la ley 1336 que corresponde a la ley de Medio Ambiente y a la ley de Coraescal 1700. Entonces a través de eso, aquí con la directora de la señora Madalú, que Medio Ambiente hemos procedido a venir a dejar la notificación correspondiente para que los que están realizando este pre-asentamiento visiten el municipio para dar información a documentaciones que prueban por dentro. Aquí en 350 metros tenemos el área de Santa Cruz La Vieja, lo cual, estas zonas son recargas hídricas para la subcuenca del subcoco. Entonces es para que los que están realizando este asentamiento se presenten. Como les digo, no va a ser posible de ninguna manera permitir este asentamiento. Aquí prácticamente ya se ha evidenciado que hay como tres comunidades que se van a asentar. Están en uno, focales, dos, focales, tres. Significa en promedio 3.000 hectáreas de asentamiento en la orilla de lo que es el parque de Santa Cruz La Vieja. El primer paso como municipio es proceder a dejar la notificación. Le vamos a dar 10 días de plazo. En caso no se presenten, ya vamos a tomar otras medidas. Yo creo que el pueblo ya también pedimos su colaboración y haremos, aunque sea un bloqueo, porque es necesario, ¿no? Ya proteger nuestra tierra y sobre estas áreas protegidas, sobre el parque. Si es necesario elaborar nuevas leyes, lo tenemos que hacer y es urgente. Antes de que no vengamos a lamentar cuando ya no haya ningún árbol, porque lo van a venir a tumbar. Y estamos viendo que esta tierra no es apta para siembra. Entonces, así ellos no se queden, pero ya causan un daño. Porque lo primero que hacen es tumbar nuestros árboles. Nos hemos constituido hasta este lugar, un área donde estamos colindando con el parque Santa Cruz La Vieja, para hacer una infección. Y hemos podido deducir de que prácticamente hay personas que no son del lugar, que vienen del interior, a constituirse en este sector. Podemos deducir aquí en pleno árbol, en un cigari, el nombre de una comunidad, Los Cocales. Hemos tenido el acompañamiento de los técnicos del municipio, de la misma subgobernación, para poder contactar los que prácticamente estamos pudiendo ver con nuestros propios ojos, los nuevos posibles asentamientos que pueden llegar a este lugar. Muy atentos a la denuncia que se ha hecho pública el día de ayer, y hemos podido constatar que estamos aproximadamente a más de 100 metros del área protegida, estamos dentro del área de amortiguación, que es un kilómetro que esto comprende, y hemos evidenciado asentamientos ilegales. Esta zona propiamente maneja el concepto de una de recarga hídrica, es una reserva de recarga hídrica, de donde también tomamos algo los jocesanos, y un porcentaje importante que aporta para el agro de todo el pueblo. Hemos hecho el compromiso, reafirmando todo nuestro compromiso contra todo el pueblo jocesano, de ser fieles, custodios, fiscalizadores, y hacer el seguimiento de este asentamiento ilegal, y no permitir ningún tipo de asentamiento que va a dañar la subsistencia de todo un pueblo, porque este es, vuelvo a decir, un asentamiento ilegal, y vamos a estar haciéndole seguimiento a este pueblo. Presente en el lugar donde hemos visto que se están instalando nuevas comunidades, no vamos a permitir que nuevamente nos veamos avasallados por gente de otro lugar. Principalmente defenderemos nuestra recarga hídrica, que es lo que ahorita nos compete defender, para que no podamos seguir sufriendo el desmonte que tiene nuestra población. Hemos podido verificar que hay 3.000 hectáreas que están comprendidas en ya posibles tierras fiscales que comunarios han podido denominar como Cocales 1, Cocales 2 y Cocales 3. Y eso de verdad nos preocupa, porque podemos suponer que estas ya tienen resoluciones de asentamiento, perdón, resoluciones administrativas del INRA, o probablemente hay la intención de asentarse y posteriormente obtener la resolución administrativa del INRA. Nosotros estaremos atentos a esto, sé que juntamente con lo que es la subgobernación se va a poder hacer un resguardo y un patrillaje para ver que este asentamiento no sea efectivo. Ahora en este momento la unidad forestal ya ha puesto un aviso para que eso no pueda proceder. Y pedimos a las autoridades que estemos atentos a esto, porque como autoridades tenemos que unirnos para proponer leyes, hacer cumplir las leyes y evitar asentamientos especialmente en esta zona que es denominada zona de recarga hídrica. Nosotros como autoridades preocupados por estos nuevos asentamientos y como autoridades, como gente de José San, nuestro deber es resguardar nuestra tierra y más que todo estas tierras que son reservas hídricas que vienen a dañar la falta de agua que estamos sufriendo en San José. Bueno, señor periodista, esto que estamos, este pronunciamiento que estamos haciendo es por favor nos va a dar una copia y vamos a hacer llegar a las instancias correspondientes como ser la nacional y la departamental para que vean que las autoridades estamos pendientes de estos nuevos asentamientos y no vamos a permitir más asentamientos porque tenemos que cuidar nuestras tierras. ¡Gracias!